Esta fiesta tan hermosa, que es la Fiesta Nacional del Sol, que es la fiesta de todos los sanjuaninos. Quiero comentarles que a partir de hoy, de este momento, queda abierta la convocatoria para todos los interesados en participar en la Feria Gastronómica. Lo van a poder hacer de forma online, ingresando a la página que es www.fiestanacionaldelsol.com. Allí los interesados van a llenar un formulario que es muy simple, muy claro, donde deberán completar el nombre del propietario, el rubro, si cuenta con nuevo equipamiento y toda la demás información al fin de dicho evento. Además, informarles que vamos a tener a disposición un número de WhatsApp en nuestra secretaría, donde todos van a poder consultar dudas y demás, todos los inscritos, ¿no? Que es el 2645-85-4767, de 8 a 20 horas. También vale aclarar que las personas que se inscriban en la página web no significa que ya estén participando de la Feria Gastronómica. Eso pasa por una evaluación de nuestro equipo técnico y se informará de modo online quiénes son los que finalmente quedan para participar en la Fiesta del Sol. Gracias. 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 Gracias.